Buenos días, estimados participantes, sean todos bienvenidos a otro encuentro de la materia nutrición y dietética. Es un gusto para mí estar aquí acompañándolos el día de hoy, dándoles la bienvenida. Y bueno, vamos a dar inicio a este nuevo encuentro. En la clase pasada nosotros culminamos la clase conversando sobre un tema importante. Bueno, tocamos varios temas, pero culminamos con la alimentación de la mujer en la etapa del embarazo, ¿sí? Y hoy vamos a iniciar este encuentro conversando un poco sobre lo que es o sobre la importancia de la alimentación de la mamá, ya esto posterior a haber tenido su bebé, ¿sí? Tenemos que la correcta alimentación de la madre durante la lactancia es muy importante, ya que el bebé recibe todos los nutrientes necesarios para su desarrollo a través de la leche materna. Lo recomendable es que las mamitas pues opten por darles lactancia materna, que este sea el alimento de su bebé, pero tenemos el caso de mamitas que de repente no lo pueden hacer por uno u otro motivo y optan por alimentar a su bebé por medio de leche de fórmula, ¿sí? También es válido, pero lo recomendable es la leche materna, sobre todo por los múltiples beneficios que esta trae para el recién nacido. Continuamos. Por aquí dice, en general, se recomienda una dieta sana y equilibrada durante la lactancia. No es necesario seguir una pauta de alimentación específica, pero sí prestar atención a algunos alimentos beneficiosos y otros que pueden ser perjudiciales. Continuamos. Lo más importante es la variedad y el aporte nutricional de las frutas, verduras, cereales, legumbres, carnes, pescados, huevos y lácteos, ¿sí? El día de hoy vamos a hablar un poco sobre lo que es la alimentación de la mamá en sí, ¿sí? En esta etapa ya que inicia luego del embarazo, que es la etapa posparto. Pues en este caso es sumamente importante el tema, ya que esta es la persona que va a alimentar al bebé, ¿sí? Por medio de la lactancia materna. Si la alimentación durante los nueve meses de embarazo es importante, no es menos importante en la etapa posparto, ¿sí? Así que de igual forma, así como la mamita se cuidó en la alimentación durante los nueve meses de embarazo, de igual forma tiene que hacerlo en la etapa posparto, ¿sí? Existen muchos mitos que, bueno, nosotros hemos escuchado estos tiempos que varían de acuerdo al país y, pues bueno, a cada cultura, ¿sí? Porque todas las culturas son sumamente distintas. Un ejemplo de ello podría ser que escuchamos que consumir X bebida o X alimento puede ayudar a promover lo que es promover o también aumentar la producción de leche materna. Cuando en realidad lo que realmente simula la salida o la producción de leche materna es la succión que hace el bebé en el seno, ¿sí? Ya que ellos nacen con ese reflejo. Y, pues bueno, tras dar a luz, el cuerpo vuelve poco a poco a la normalidad. Así que, pues bueno, este no es el momento de preocuparnos, ay, estoy gordita, estoy flaquita, o preocuparnos por volver a la figura que teníamos antes del embarazo, ¿sí? Cada mujer es diferente, cada cuerpo es diferente y mientras algunas pueden perder fácilmente kilos durante la lactancia, hay otras que les va a costar un poco más e incluso tendríamos casos en donde aumenten de peso durante la lactancia materna también, ya que todos los cuerpos pues son totalmente diferentes, ¿sí? Ya saliendo de lo que es la cuarentena, los 40 días, pues si ya la mamita retoma su vida y es la parte física y según lo indique el médico, pues puede comenzar a ejercitarse para tener la figura que desea. La alimentación de la madre posterior a los meses de nacimiento del bebé también tiene requisitos que son muy indispensables, por ejemplo, el consumo de calcio, la incorporación del hierro también, tomar agua, hidratarse, una hidratación adecuada y pues bueno, de esta misma forma el consumo de verduras y frutas también. Es muy importante para su alimentación. Después de que el bebé nace o al momento en el que el bebé nace es colocado o debería ser colocado inmediatamente en el pecho de la mamá para dar inicio a la lactancia materna, ¿sí? Y bueno, ya al llegar a casa se debe seguir con la alimentación variada y balanceada, similar a la que tuvo en el embarazo, así como se mencionó hace un momento. También es importante asegurar y tener un aporte de energía suficiente, ¿sí? Todo esto para ayudar a luchar con el cansancio que viene posterior a esta etapa, ¿sí? Y no solo el cansancio, sino también la debilidad que de repente puede presentar la mamá, ya que los primeros días son algo fuertes y forman parte de la adaptación del bebé a la madre y la madre al bebé. La lactancia conlleva también al requerimiento energético mucho mayor para la madre, así como también movilización en los depósitos de grasa, perdón, de caderas, muslos y abdomen. Mientras la mamá está amamantando, el cuerpo de la mamá necesita aproximadamente 500 calorías extras para producir leche materna adecuada. Y pues bueno, se recomienda tomar también suplementos vitamínicos, así como se menciona hace un rato. Y también es muy importante durante esta etapa no consumir ningún tipo de bebidas alcohólicas para proteger también al bebé ya que se está amamantando. Continuamos con lo que es la alimentación por aquí del recién nacido. Y bueno, tenemos que los bebés nacen con el reflejo de succión, ¿sí? Y el reflejo de succión viene siendo un movimiento automático necesario para que se lleve a cabo ese proceso tan bonito como lo es la lactancia materna, ¿sí? Esto viene siendo también como un tipo de respuesta que se produce en la boca de los bebés. Y bueno, gracias a este reflejo, los bebés se alimentan del pecho de su mamá y en ocasiones, bueno, depende también de la madre y el bebé, no a todos les pasa, pero sí a algunos casos, en el primer intento les cuesta un poco que los bebés tomen el pecho de la mejor manera, pero ya con el pasar de los días, pues esto va a mejorar muchísimo más. Los bebés no solamente nacen con el reflejo de succión, también nacen con el reflejo de búsqueda. Y este es el que me parece más tierno. Este reflejo es cuando se toca uno de los lados de la boca del recién nacido y ellos inmediatamente giran la cabeza hacia ese lado, abren la boca y este viene siendo el reflejo que les permite encontrar el pezón de la mamá para posteriormente succionar y comenzar con su alimentación. Siempre la mejor opción va a ser darle pecho, ¿sí? O sea, inclinarnos por lo que es la lactancia materna. ¿Qué es darle leche de fórmula o leche artificial? Porque la lactancia materna trae consigo una serie de beneficios para el bebé, ¿sí? Además de que disminuye también el riesgo de algunas infecciones respiratorias a las que los bebés de repente pueden estar propensos, ¿sí? Durante esta etapa que es la etapa de recién nacido. Ya continuando, sabemos que los signos de que un bebé ya está listo para los alimentos sólidos es con el pasar de los meses, más o menos después de los cinco o seis meses. Y algunos de esos signos por los cuales nosotros sabemos que el bebé ya está preparado para su alimentación podrían ser los siguientes. Que los niños tengan, o los bebés tengan un buen control de su cabeza, que la mantengan solito. Interés en la comida, que abran la boca cuando se les ofrezca comida, con una cucharita. Pero claro está que la última palabra siempre la tiene el pediatra. De cuándo es el inicio, o cuándo debería ser el inicio de complementar la lactancia con alimentos ya sólidos. Vamos ahora a mencionar un poco sobre la alimentación del bebé desde los cero hasta los seis meses, de uno a tres años de edad, y de tres a seis años, que viene siendo la etapa escolar de edad. De cero a seis meses. Bueno, aquí en el inicio pues es obviamente la lactancia materna o en su defecto la leche de fórmula. Al pasar los meses, más o menos después de los cinco o seis, que viene la incorporación de los alimentos sólidos, así como ya se mencionaron. Alimentos sólidos o alimentos complementarios, que viene siendo un proceso gradual, que dura varias semanas o varios meses, ¿sí? Ambas alimentaciones se dan en paralelo, tanto el alimento sólido con la lactancia materna. El momento exacto depende del pediatra, ¿sí? Como él lo indique. Y esto es fundamental para que el niño desarrolle la capacidad de masticar por sí solo, ¿sí? Que vaya iniciando este proceso como tal. Tenemos también la alimentación de los niños de uno a tres años de edad. A esta edad ya el niño come los alimentos, escoge, perdón, los alimentos que quiere comer. Y bueno, todavía está completando el desarrollo de su sistema inmunitario, de su desarrollo también neurológico y también su crecimiento. Y es muy vulnerable a desarrollar enfermedades que vienen siendo producto o que son derivadas de una nutrición que es totalmente inadecuada o incorrecta. Durante este tiempo, o durante estos años, los niños son capaces de beber con un pitillo o mediante un pitillo y de comer con una cucharita, ¿sí? Aquí ya se debe estimular a que el niño bajo supervisión haga uso de la cuchara o comience a hacer uso de la cuchara, ¿sí? El consumo de estos alimentos va a permitir al niño poder elegir entre diferentes sabores, entre diferentes texturas, entre diferentes colores, que lo puedan satisfacer y les llame la atención, ¿sí? En cuanto a su apetito o lo que él quiere comer, ¿sí? Otra cosa que es importante aquí es que se debe complementar la nutrición con las vitaminas que indique el pediatra, ¿sí? Para complementar esa parte nutritiva, ¿sí? La conducta alimentaria también es súper fundamental en esta etapa y, pues, bueno, es de gran importancia porque se pueden generar preferencias en cuanto a ciertos alimentos. Y el niño se va a inclinar por un alimento u otro alimento. Tenemos también la alimentación desde los 3 hasta los 6 años de edad, ¿sí? Aquí, pues, ya inicia su etapa de preescolar, ¿sí? Aunque la que mencionamos anteriormente de 1 a 3 años también forma parte, recordemos que dentro del sistema educativo venezolano el preescolar viene inmerso, viene siendo el preescolar el primer nivel del sistema educativo venezolano y tiene inmerso allí la parte de maternidad, ¿sí? Entonces, lo que acabamos de conversar de los niños de 1 a 3 años vendría siendo la parte de los niños de maternidad. Ya la alimentación de los niños de los 3 a 6 años, aquí, pues, los niños ya se caracterizan por ser activos físicamente, ¿sí? Bastante activos físicamente y disponen de muchos más recursos para lo que es el movimiento y a comparación de cuando estaban mucho más pequeños, ¿sí? También tenemos que durante estos años, antes de que empiece la etapa primaria, los niños pasan también por una etapa en la que el interés por los nuevos alimentos va a disminuir poco a poco, ¿sí? Y aumenta el rechazo a incorporar, pues, nuevos alimentos a su nutrición, podríamos llamarlo de esta manera. Incluso puede llegar a rechazar algunos alimentos que ya estaban establecidos en su menú y que el niño ya estaba acostumbrado a comer, ¿sí? Y, bueno, aquí tenemos también que debería ser conveniente o es conveniente continuar con las comidas actuales, ¿sí? Incluyendo tanto alimentos nuevos como los que el niño ya conoce. En la etapa escolar también incluye bastante los hábitos que los niños traen desde casa en cuanto a alimentación y lo más importante es que la comida sea un momento o el momento de la comida sea algo familiar, ¿sí? En donde los padres puedan, mediante el ejemplo por supuesto, permitir que sus hijos observen y en este sentido pues ellos puedan imitar, ¿sí? lo que ellos hacen durante el almuerzo, por ejemplo, la cena o el desayuno. La buena nutrición es esencial ya que con el tiempo ella va desencadenando este beneficios para cada uno de los niños, ¿sí? Continuamos con los consejos útiles a la hora a la hora de la comida en el hogar. no debemos permitir la mala conducta a la hora de la comida. Concéntrese en comer, no en jugar con la comida o jugar en la mesa de la cena. Correr o jugar mientras se come puede causar que un niño sea tragando. Haga que tu hijo se siente cuando esté comiendo, ¿sí? Sobre todo si tienen estas hijitas donde sientan a los bebés sería genial porque ellos de aquí no se pueden bajar hasta que no terminen de comer y en caso de no tenerla puedes estar acompañando al niño pues la idea es que el momento de la comida sea un momento de respeto, ¿sí? No un momento en donde el niño esté corriendo para allá y para acá. Continuamos. ofrezca una variedad de alimentos. Tenga la actitud de que tarde o temprano su hijo aprenderá a comer la mayoría de las comidas. Haga la hora de la comida lo más placentera posible. No ponga presión para que su hijo coma. Por otra parte tenemos proporcione ejemplos de hábitos saludables de comida y para culminar los niños en edad preescolar copian lo que ven hacer a sus padres que te estábamos mencionando, ¿sí? Debemos como padres y no solo como padres sino también como maestros dar el ejemplo en este sentido, ¿sí? Continuamos con los hábitos alimenticios. y tenemos que los hábitos alimenticios se refieren a los patrones y elecciones que una persona hace en su dieta diaria. Estos incluyen qué alimentos se consumen, cuándo se consumen, cuándo se comen y en qué cantidad. Los hábitos alimenticios pueden ser saludables o perjudiciales y tienen un impacto significativo en la salud general de una persona. Los hábitos alimentarios están fundados en experiencias propias de aprendizaje determinado, preferencia o rechazos alimentarios. Así, por ejemplo, la exposición a variedad de sabores durante las comidas parece facilitar la aceptación de nuevos alimentos. En cambio, el rechazo a los vegetales verdes se asocia al innato rechazo del sabor amargo, por lo que se recomienda que si hay un rechazo en algún alimento se debería continuar con la exposición paulatina a ese alimento para mejorar lo que es su aceptación. Son parte también de prácticas socioculturales. Así interviene principalmente la familia o las personas que se encuentran con los niños, los que hacen vida con ellos. La familia tiene un rol muy importante en el desarrollo de estos hábitos, en especial a través del modelo de la alimentación, ¿sí? ¿Qué se compra? ¿Cómo se cocina? De manera de que sea atractivo para los niños. Por ejemplo, tenemos casos de mamitas que envían al preescolar el desayuno. Por ejemplo, las arepitas en forma de corazón, las panquecas en forma de estrella, forma de círculo, y entonces esta es una manera de hacer un poco más atractivo la parte de alimentación del niño, ¿sí? Sin caer en el juego, por supuesto, ¿sí? Tener el hábito de comer todos los días en la mesa a la hora del almuerzo, a la hora de la cena, del desayuno, a la hora del momento que se pueda compartir como familia y que se tenga el tiempo como tal. Y también es muy importante que se impliquen el no tener celulares en el momento de sentarse a la mesa para que ese artefacto no sea o no genere entretenimiento y, pues, bueno, se pueda compartir con los niños la familia en ese momento, ¿sí? También es muy importante el tamaño de las porciones, ¿sí? Que sea adaptado al requerimiento que tenga para ese momento el niño, ¿sí? De acuerdo a las señales de saciedad del niño. Aunque, bueno, los niños están desarrollando su hábito de alimentación como lo habíamos mencionado. Igual deben tener la suficiente autonomía para comer solos, ¿sí? Todo esto dando inicio o generando el manejo adecuado de los cubiertos también. Y nosotras como docentes también jugamos un rol fundamental como docentes ya que también ayudamos al niño y lo vamos a orientar mediante el ejemplo, al igual que los padres. Tenemos el caso de muchas escuelas que implementan lo de la mesa modelo, no sé si la han escuchado, pero consiste en enseñar al niño la manera correcta de agarrar los cubiertos, además de eso también cómo sentarse en la mesa, en la silla, y cómo comportarse en la mesa, ¿sí? y bueno, que ellos mediante el ejemplo sigan estas buenas normas al momento de su alimentación, ¿sí? Bueno, fue para mí un placer acompañarlos en este día, en este encuentro de esta bonita materia llamada nutrición y dietética. Quiero recordarles que en el aula virtual ya tienen cargada la cuarta y última actividad, y última actividad. Cualquier duda que ustedes tengan, se pueden comunicar conmigo por medio de la mensajería del aula virtual. Y estaré atenta ante cualquier inquietud en cuanto a las clases, en cuanto a la actividad, y por allí nos podremos estar comunicando. Que tengan todos un muy bonito día.